Jesús Muñoz, experto en rallies de soymotor.com, ha empezado el Dakar 2024 en el día de hoy, como decimos, ha empezado el prólogo, mañana sábado, primera etapa real, cuéntanos qué podemos esperar de este Dakar 2024, qué se nos viene por delante estas dos semanas. Bueno, pues ya lo hemos dicho alguna que otra vez, que David Castera ha dicho que la primera semana va a ser muy dura, dijo de hecho que no espera hacer muchos amigos con esta primera semana. Normalmente la primera etapa suele ser un poquito como de transición, suele tener unos 200, 300 kilómetros como mucho de especial. En este caso tenemos 400 y pico, ya empezamos directamente al Toro. Han dicho que para mañana va a haber, creo que más de un centenar de kilómetros de una zona repleta de rocas que va a ser seguramente un sinfín de pinchazos y eso siempre es muy complicado, porque si te quedas sin rueda de repuesto, vas jodido, ¿sabes? Entonces, una vez que ya te quedas sin ruedas, tienes que ir muy, muy, muy tranquilo, porque si no, te puedes quedar ahí. Y eso, y al final, pues eso, se espera una primera semana muy, muy dura. La etapa de mañana ya directamente va a ser dura, después tendremos etapa maratón en la tercera, la de 48 horas en la sexta. A ver cómo es eso, la etapa maratón no es la etapa de 48 horas, ¿verdad? Este año, o sea, ahí se separan, la maratón es la clásica y la de 48 horas, ¿qué es entonces? Hay dos diferentes este año. Este año vamos a tener una etapa maratón, digamos clásica, en la tercera etapa, en la que solo habrá dos horas de asistencia y después los coches pasarán a una especie de parque cerrado y después tendremos en la sexta una etapa de 48 horas, que además se meterán en el empty quarter, donde no hay cobertura, no hay, ya sabemos, lo estuvimos hablando el otro día, que allí la gente va, pues un poco a ciegas, ¿no? Y básicamente cuando lleguen las 4 de la tarde dirán, se acabó, todo el mundo al campamento más cercano que tengan, creo que va a haber unas 6, unos 6 campamentos por ahí repartidos y en ese momento les dejarán básicamente con lo puesto, con una ración de comida militar, con una especie de campamento donde podrán dormir y poco más, no tendrán ningún dato de sus rivales ni nada de eso, y entonces va a ser una etapa un poco, bueno, una novedad completamente y un poco que hay que ver qué pasa ahí, porque va a ser una locura. Pero ya a nivel psicológico, justo antes del descanso, después de una primera semana que va a ser de las más intensas, quizás de la historia del Rally Dakar, sin datos, en el empty quarter, que va a sentir bastante aislado, solitario, es un poco duro a nivel psicológico, no solo deportivo, y luego de eso, la segunda semana queda todavía. Claro, y bueno, a ver, sí que es verdad que dijo Castera que la segunda semana hasta la penúltima etapa no iba a ser tan dura, o sea, la penúltima va a ser la peor, la peor. Claro, la idea es que ahí en la penúltima se decía quién gana el Dakar, básicamente, me imagino, ¿no? La penúltima va a ser la peor, además dijo que va a tener una zona muy grande que pasa por la segunda etapa del año pasado, que fue una tremenda en la que hubo miles de pinchazos, de hecho, para Prodrive fue una catástrofe absoluta, y entonces esa penúltima ha dicho que va a ser la peor, pero lo que es el inicio de la segunda semana sí que será un poquito más sencillita. Entonces eso, habrá que ir viendo, como bien dijo Carlos Sainz, habrá que ir sobreviviendo a la primera semana y llegar a la segunda un poquito vivos y en la pelea, en el grupo delantero, siguiendo el ritmo del resto y en ese grupo que te permita, digamos, estar por la pelea, por la victoria, sin sobrepasar los riesgos, ¿sabes? Ya. Pues va a ser muy intenso, yo creo, desde el principio del Dakar. Si ya desde este fin de semana va a haber muchos que se van a quedar de la pelea, la intención de Casteran no es que se eliminen todos los favoritos, pero es que después de lo que pasó el año pasado, que al tercer día solo quedaba la tía, me da un poco de miedo, la verdad. Bueno, es que tengo por aquí apuntado una frase que ha dicho Casteran, que digo... La tengo que apuntar y la tengo que leer en directo porque es brutal. Dice, los tres primeros días serán auténticas especiales del Dakar, no habrá tiempos muertos. Quiero ser muy claro con los competidores, quiero que sepan a dónde van. Algunos dirán que la carrera empieza demasiado fuerte, cosa que nunca puede convenir a todo el mundo. Quiero ser muy claro con los competidores. Ya. O sea, eso de... Algunos van a decir que la carrera empieza demasiado fuerte. Si ya venimos de lo que hemos visto el año pasado, el anterior, recuerdo, creo que fue 2022, ¿no? En aquella segunda etapa que se perdió todo el mundo. Todo el mundo, excepto Nacer y creo que Loeb o alguno más. Se perdió todo el mundo. Y de hecho, Carlos Sainz ha dicho más de una vez que hubo un error. Un error en el roadbook, en el que no había nadie que pudiera seguir el camino que había que seguir, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto ha considerado Casterat que aquello ya era duro para decir ahora que... No, quiero ser muy claro con los competidores, esto va a ser muy duro. Bueno, esperemos cómo avanza la cosa, pero ya te anticipo que se avecina, según el organizador de la prueba, una edición dura. Pues si venimos de 2022, paso eso. En 2023, el tercer día, solo quedaba un favorito en coches. Pues no sé si ahora le han dado una vuelta más todavía. Yo creo que va a ser imperdible. Ya sabéis que la cobertura es súper extensa en soymotor.com, que todos los días hay un directo escrito en nuestra página web. Todas las tardes que hagamos Twitch estaremos desde las 5 de la tarde hablando del Rally Dakar. Y luego en nuestro canal de YouTube habrá píldoras diarias, resúmenes diarios, con imágenes de todo lo que ha ocurrido en Arabia Saudí para ir resumiendo todo lo que ha pasado. Antes de hablar de otras categorías, para cerrar tema coches, ¿es el último Dakar de Audi? ¿Es el último Dakar de Carlos Sainz? ¿Con Audi, por lo menos? A ver, no hay nada oficial, pero, como decíamos antes, el proyecto de Audi para el Dakar era a tres años. Este es el tercero. En la presentación que hizo Audi en el Jarama, que estuvimos allí, el propio Carlos Sainz dijo que no se sabe qué va a pasar después de este Dakar. O sea, lo más probable es que se acabe aquí, pero también hay que decir, por otro lado, que hablamos con Sven Kwan en la Baja Aragón y dijo que no descartaba seguir compitiendo con los RSQ e-tron de una forma completamente privada. Obviamente, esto es muy difícil porque los coches son caros de mantener, son tecnológicamente hablando muy difíciles de comprender y sin la gente de Audi o sin el apoyo de Audi va a ser muy, pero que muy complicado poder hacer correr esos coches. Hasta este punto que hemos llegado, parece que va a ser la última participación de Audi en el Dakar, pero ya te digo, de momento no hay nada oficial. Lo único que hay oficial es que dijo el director deportivo, Rolf Mitchell, que el apoyo de Audi a toda categoría que no sea la Fórmula 1 se va a acabar a partir de este año, del 24. Así que todo apunta a que se va a acabar la participación de Audi en el Dakar. Ya te digo, como mucho, podríamos ver algún privado por parte de Q Motorsport, se ve en cuanto a la cabeza, pero ya se está empezando a rumorear que Peter Ansell podría retirarse, Carlos Sainz podría empezar a buscar alguna que otra oferta que seguro que las va a tener, porque novias nunca le faltan. Y en este momento pues estamos así. Claro, es que primer día en el Dakar y ha salido el rumor, Ford quiere a Carlos Sainz para el proyecto del Dakar. Y digo, por lo menos esperada la segunda semana, ¿no? Esperada que estén ahí en la etapa de 48 horas. Ya ha salido el rumor de que Ford busca a Carlos Sainz para el año que viene. Sí, además hay que decir que es un proyecto muy interesante. ¿Por qué? Porque llegan a este Dakar con un coche que estaba desarrollado por Neil Bullrich y tal. De hecho, en el campeonato sudafricano le mojaron la oreja a Toyota y Gareth Bullrich salió campeón este año. Pero para el año que viene llegarán con un coche totalmente nuevo, con una Ranger Raptor T1 Plus que está desarrollando Ford Performance, que no me sale la palabra. El que es para hablar con inglés, no. Entonces, obviamente van a utilizar todo lo que ya han aprendido con este coche y el propio Nani Roma dijo hace poco que era muy importante estar en este Dakar para que mecánicos, ingenieros, toda la gente del equipo se forme, digamos, en la dureza de un Dakar, pero llegarán el año que viene con un coche completamente nuevo. Pero claro, hablamos de un coche nuevo que ya vendrá con un montón de kilómetros, de datos, de información, de todo eso, de lo que han aprendido con el coche de este año. Entonces, me recuerda un poco a lo que va a pasar con Dacia. Porque Dacia también va a llegar el año que viene, pero obviamente viene de la mano de ProDrive y viene con un montón de kilómetros, con el Hunter y que podrán aprovechar toda esa base. Entonces, parece un proyecto muy interesante. El propio Nani Roma lo ha dicho, que es un proyecto interesante. Él está compitiendo con Foro ahora mismo. Y de hecho, subieron al podio en Marruecos. Así que, bueno, que se interesen en Carlos Sainz es una gran noticia. Y bueno, si acaba en Foro, ¿quién te dice a ti que no lo vemos haciendo un cameo con un Puma Rally 1 o algo? Eso ya, ojo. ¿Ves? Ahí me has tentado. Ahí ya me has tentado la idea. Me da un poquito de pena que saliera de Audi porque era un proyecto muy bonito, pero claro, ¿ves? Ahí nos entendemos. Bueno, eso ya para el futuro. Hablabas de Asia, me viene a la cabeza Cristina Gutiérrez, que estará con este T1 el año que viene. Es el último año de Cristina Gutiérrez en la categoría T3. ¿Me permites llamarla así? Joder, yo creo que todo el mundo lo va a llamar así. O sea, eso de llamarlo Challenger aquí ahora... A ver, habrá que empezar a acostumbrarse, ¿no? Habrá que empezar a decir Challenger, pero con lo fácil que era. T1, T2, T3, T4... No sé, las cosas de la FIA, pero bueno, es lo que hay. Sí, su última participación en un T3 o en la categoría Challenger, como queráis decirlo. Y en esta prólogo ha quedado octava. Y ya estuvimos hablando, cuando hablamos con Cristina, del tema del Taurus, que parecía un coche ya muy bueno, ¿no? Que ya no tenía nada que ver con el OT3 antiguo que daba muchos problemas mecánicos y tal. Hoy hemos tenido dos Taurus en la cabeza, doblete de Taurus de los Goxal. Y si no recuerdo mal, han sido cuatro Taurus entre los cinco primeros y Cristina Gutiérrez octava. Muy cerca del primero, o sea, no ha perdido apenas nada. Con lo cual parece que los Taurus van muy bien. Cristina está ahí, arriba, porque siempre está cuando no tiene problemas mecánicos o cuando no se queda en un río ahí atrancada. Cuando no hay un río habitante, ¿cierto? Claro. Así que ojalá pueda tener una despedida de la categoría por todo lo alto, porque se merece irse por todo lo alto. Claro, será una de las, igual que hablamos de Sainz, por ejemplo, de Noni Roma y ahora de Cristina Gutiérrez, son algunos de los nombres del automovilismo hispanohablante, del automovilismo español, que son candidatos a conseguir la victoria en su categoría o en la general del Dakar. Todos no podemos mencionarlos, porque hay más de 100 españoles entre pilotos y copilotos, con todos los hispanohablantes. Es que hacer una lista de favoritos entre motos, camiones, es que, bueno, yo sigo, yo todos los años tengo la esperanza, Jesús, de que haya solo victorias hispanohablantes en todas las categorías generales, digo. Bueno, en motos y en quads ha ido bien la cosa. ¿Sí? ¿Ha ido bien el prólogo? Sí, sí, sí. En motos tenemos a Tosha Sareina, que ha sido el más rápido, y que llega precisamente a este Dakar, ya con una onda oficial y, joder, le está yendo muy bien. Al final del Mundial de la temporada pasada ya lo hizo espectacularmente bien. Ahora este Dakar lo ha empezado de una manera inmejorable, con lo cual, muy bien. Y en quads, hemos tenido a un par de argentinos ahí arriba. El primero ha sido Francisco Moreno y el segundo, Manuel Andújar. Andújar. Con lo cual, por lo menos… Hostia, sigue Giroud. Qué pesado es Alexandre Giroud, tío. No me lo saco de encima. Todos los años ahí será posible. En las categorías que se rigen por la FIM, sí que cuenta la prólogo. Ok. En lo que no cuenta es en FIA. En tema FIA. Entonces, por ahí tenemos un inicio bastante bueno para el tema de los hispanohablantes. Ok. Bueno, por delante es Giroud, lo único importante. Los primeros argentinos, segundo Francia. Perfecto. Camiones, ¿cómo ha ido el tema hoy? En camiones, pues el más rápido ha sido Janusz Van Kasteren. Y he visto que Alberto Herrero, Albert Llovera, por ahí, han terminado un poquito atrás. Pero ya te digo, de todas maneras, este prólogo no va a contar para la clasificación general. Con lo cual, tampoco… Aparte, el objetivo de Llovera, por ejemplo, seguramente será terminar el Dakar. Que ya lleva… Viene de algunas ediciones en las que no ha tenido nada de suerte. Así que seguramente querrá pasárselo bien, llegar a la meta de cada etapa. Y no creo que vaya con el objetivo de ponerse ahí a hacer el loco. Así que, bueno, de momento bien. Bueno, mola, líneas generales, cómo ha empezado el Dakar 2024. Y yo te digo, para lo que se nos viene a continuación, empiezo con bastante miedo. Le tengo muy poca fe a que en la penúltima etapa se vaya a definir todo, como quiere la organización. Ojalá sea así, porque estamos ante uno de los mejores Dakar que recuerdo en los últimos 10 años, quizá. Hombre, sobre todo por el tema de la inscripción, ¿sabes? En la categoría Ultimate, digamos, en la categoría de coches, tenemos 70. 70 vehículos que si juntamos los Audi, los Toyota, los Ford, los Mini, ProDrive, un montón de privados, los Century, los Astara… Es que es una barbaridad lo que tenemos este año, que obviamente en la pelea por la victoria no habrá tanta gente, pero ya lo hemos dicho alguna vez. En algún momento dado, cualquiera te pega un dolor de espalda en una etapa. Lo vimos hace varios años con los Century y Serrador y que le quitó aquella victoria de etapa a Fernando Alonso, que estuvo a punto de conseguir una. Cualquiera aquí te da un susto y te quita una victoria de etapa. Y es que Carlos Sainz lo decía en la presentación en Madrid, le tengo miedo hasta a los privados, que aquí cualquiera, aquí hasta el más tonto te hace un reloj. Entonces hay una inscripción muy alta, hay mucha gente con opciones de victoria, habrá que ver cómo llega Nasser a este primer Dakar con el Hunter y sobre todo cómo está Toyota, porque también llega con una Zylux mejorada, que sí, ha perdido a la Tijab, pero veníamos diciendo en los últimos años que tenía el coche más consolidado, digamos que tiene el mejor coche seguramente. Así que veamos cómo está Toyota, cómo llega Nasser en su primer Dakar con ProDrive y sobre todo también cómo llega Audi con ese RSQ e-tron ya mucho más refinado, que decía Carlos Sainz que era obviamente el mejor Audi que ha tenido hasta la fecha, con ese extra de potencia que les han dado para esta edición. Hay muchos alicientes aquí y yo creo que a no ser que Castera ya juegue su baza y nos deje sin Dakar el segundo día, yo creo que va a ser un Dakar bonito. A ver, hablo del segundo día. Mañana, sábado, ¿a qué hora? ¿Tienes hora de arranque? Sí, sacamos ayer. Porque mañana será, para que todo el mundo esté atento, son 414 kilómetros de especial. Mañana no habrá directo en Twitch, pero sí habrá resumen en YouTube al final del día y durante todo el día lo podréis seguir en soymotor.com y en nuestras redes sociales, también arroba soymotor porque lo vayáis actualizando.